¿Terminó? Queda mucho caro. Prefiero la teoría de la conspiración. ¿Dijiste bonus track? Un bonus track tremendo, porque el futuro de los juegos de video, ya lo sabemos, son de dos tipos. Primero, que uno ya no juega con un amiguito al lado que le pasa el control y dice ¡Ay, te gané y te perdí! Uno juega con gente en la red. Pero otra característica de los nuevos juegos de video es el nivel de interactividad que tiene respecto al virtuosismo de que tú juegas con movimientos que se reproducen en la pantalla. Al respecto, la Nintendo Wii que le hemos regalado en Así Somos, tiene mucho que decir al respecto. Por ejemplo, venga para acá mi querida Javierita que está vestida por la ocasión porque vamos a jugar un poco de vidrio, que es el más básico de los juegos. La Cusnicoa me queda chica. Exacto. Usted sabe, mira, los movimientos mirando para allá la pantalla porque tu sensor debe apuntar con eso. Tú puedes hacer revés. No gane esa toma tan fea. Dropshot y todo lo demás. Mira. ¡Pégale, pégale! ¡Muy bien! ¡Me ganaste! Ya va a tener que sacar tú, pero medio con Nicoesco. Ya saca tú así como con Nicoba. ¿Con cuál? Así, pégale y apretá el botón. Sí, con el as. Con ese, o sea, no, con el as del as. ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Era de revés! Tenés que pegarle... ¡Ya, pero saca con grito! Después queda el bote. ¡Pégale! Y el último punto, al mejor de todo. Pero saca así como de arriba, como una caberdera pisteando como campeona. ¿Con cuál? ¿Con cuál? Así, con este y apretá el botón cuando tirís. ¿Con cuál? Ya, ahora. ¿Con el botón? Botón, tiráis para arriba y le pegáis. ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Hop! Ya. ¡Oye, es bueno! ¡Es bueno! ¡No, ancha! ¡Vistín! ¡Pulga! ¡Excelente, maestro! Un aplauso para Caberita, que conecta... ¡De mi coa! Los juegos de video no son cosa de niños, claramente. ¡Buena! Me gustó. Y después no te explico el dolor de cuerpo que tienes después de la ue. Bueno, es que sí ejercicio, pero es que uno juega menos en la pantalla con estos juegos. Porque realmente te cansáis. Esa es la gracia. ¡No se pasó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bravo!